RTV Noticias La profesora, más adelante un minuto, con la profesora Carmen Judí de la Universidad Tecnológica para que nos cuente la historia. Pero usted cuéntenos en detalle qué es lo que va a tener. Esa noticia que usted ha dado se ha tomado como una oportunidad única y especial. La ha calificado pues esta experiencia que desde el lunes se vive por parte de alumnos y docentes de las instituciones educativas de los cinco municipios del departamento del Chocó que hacen parte del proyecto Jóvenes Excelentes y Líderes Nuevo Chocó que visitan la ciudad de Medellín y que fueron recibidos con regocijo por parte de las directivas y los estudiantes del Colegio San Ignacio de los Yola institución educativa de básica primaria y secundaria de la comunidad jesuita. La jornada, déjeme decirle, que inició con una feria de creatividad donde los educandos de la normal Nuestra Señora de las Mercedes y el San Pío X de Ismina al igual que las demás instituciones representativas del departamento del Chocó participaron en la misma a través de la exposición de artesanías y manualidades elaboradas por ellos con elementos relacionados con el tema del reciclaje. Los 20 estudiantes que cursan los grados sexto reciben como premio por su excelente desempeño académico la visita de intercambio al Colegio San Ignacio. También están a esta hora, estuvieron en clases magistrales con el acompañamiento de la niña que los apadrina. También es importante destacar que para este viernes 10 maestros líderes de la aula y las instituciones educativas están pues esperando hacerse partícipes de esta importante feria y de este importante intercambio del cual participan también los estudiantes. Buenas noticias, profesora Carmen José, con los buenos días. Cuéntenos, ¿cómo ha sido toda esta historia? Buenos días para toda la audiencia. En el departamento del Chocó se ha organizado una alianza por la calidad de la educación. Esa alianza está conformada por la gobernación del Chocó, la Universidad Tecnológica del Chocó, la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Educación Municipal. En esta alianza se está desarrollando un proyecto que se llama Jóvenes Excelentes y Líderes del Nuevo Chocó. A través de este proyecto se han definido 6 estrategias para poder nosotros abordar la situación de calidad de la educación en el Chocó. Una de las estrategias es el intercambio a nivel nacional e internacional que se hace con estudiantes de 10 instituciones educativas que fueron seleccionadas por haber tenido los mejores resultados, pruebas a ver, en el año 2014. En ese aspecto de idea, aquí en el colegio San Ignacio de Loyola, ha sido uno de los colegios que ha aceptado acompañarnos a nosotros en este trabajo sobre la calidad de la educación. En esta semana nos recibieron acá a 20 estudiantes de los 10 colegios seleccionados para que hicieran un intercambio académico, cultural en sus instalaciones. Los jóvenes estuvieron aquí en esta institución dos días. El primer día participaron en una feria de la creatividad, donde tanto estudiantes del colegio San Ignacio como estudiantes del Chocó traían algunos a exposiciones, particularmente trajimos acá los trabajos que hacen los niños de educación especial del colegio Antonio María Clarenza. En el día de ayer, los estudiantes, cada estudiante que vino del Chocó asistió a clases como un estudiante normal del colegio San Ignacio de Loyola. Fue una experiencia muy enriquecedora, los niños quedaron muy contentos, conocieron otros ambientes, otras formas de enseñar, otras miradas, participaron en actividades deportivas. Y de verdad que el equipo del proyecto que vino acá ha quedado muy contentos porque tenemos unos niños con unas capacidades que nosotros de pronto no hemos logrado explorar, explotar, pero unos aspectos muy sobresalientes. El colegio San Ignacio quedó muy contento, está muy agradecido con que nosotros hayamos venido acá y tienen las puertas abiertas para que sigamos viniendo con los estudiantes acá en esta institución. Profesora Carmen, ¿cómo se hizo la escogencia de estos jovencitos aquí en el departamento del Chocó para poderlos llevar hasta la ciudad de Medellín? Bueno, a los 10 colegios que nosotros estamos, con los que estamos trabajando, se me exigió el récord de los estudiantes que en este momento están en grado 11, su récord académico, tomando todos los estudios de primaria y lo que llevaba hasta ahorita en grado sexto. Entonces escondieron a los estudiantes con el mejor promedio académico desde primaria hasta grado sexto. Y esos fueron los que vinieron acá. Todas las instituciones inscribieron a sus estudiantes, inscribían 5 estudiantes y de esos 5 se escogían los dos mejores. Entonces ese fue el mecanismo que utilizamos para escoger a los niños acá. Y de verdad que los niños que vinieron son unos niños muy inteligentes, muy inteligentes, muy proactivos. Acá tienen a todas las personas que los han atendido, los dejaron pues aterrados, quedaron con una muy buena imagen de los estudiantes de estas 10 instituciones. No teniendo todas las tecnologías que se pueden tener en otros departamentos y sobre todo en una ciudad como Medellín, estudiantes de Inmina y de diferentes municipios del Chocó, ¿sorprendieron a los demás alumnos del colegio San Ignacio de Loyola y a los docentes de este colegio? Sí, sí, de verdad que ellos nos han felicitado mucho porque encontraron, además de la calidad humana, una capacidad intelectual brillante, muy buena entre estos estudiantes. Los mismos estudiantes pueden dar fe de esto que estoy diciendo porque ellos ayer al hacer la evaluación expresaron todo lo que sintieron, todo lo que aprendieron en estos dos días acá en la institución. Esto puede dejar claro, profesora Judit, que hacia el futuro ya la tienen más que clara, y disculpe la redundancia, los alumnos que fueron a Medellín, ¿de qué pueden estudiar para su bienestar en las diferentes universidades de Colombia o del mundo o en la misma universidad tecnológica? No alcanzé a entender la primera parte de la pregunta. ¿Le digo que ya con esto los alumnos tendrían claro el futuro de ellos para de pronto pensar en qué van a estudiar en las diferentes universidades del mundo o aquí mismo en la Universidad Tecnológica del Chocó? Bueno, a este nivel de los estudiantes de grado sexto, nosotros lo que le estamos leyendo es que ellos conozcan otras experiencias, que tengan otras vivencias, que miren que alrededor del Chocó hay muchas cosas que pueden ellos aprender, que pueden aprovechar y que ellos también pueden aportar al crecimiento de otra institución. Para los estudios universitarios, para definir dónde pueden estudiar, aquí en Colombia o en el exterior, hay otro programa de proyectos que a los mejores estudiantes de los grados once que hayan obtenido mejores pruebas a ver y que no salgan favorecidos en el programa, hacer que lo paga el proyecto de financia estudios a 10 estudiantes por año. El proyecto dura 3 años, o sea que lo que se espera es que cada año se le haga un reconocimiento al rendimiento académico de los estudiantes a través de los estudios universitarios que se le puede financiar. Pues profesor, qué felicidad, hombre, cuando uno siente que nuestros jovencitos, nuestros niños están siendo bien capacitados en las instituciones nuestras. Qué bueno dejarle un mensaje por parte suya a esas demás instituciones para que se puedan esforzar y puedan llevar a sus niños a estos intercambios. Sí, de verdad que el proyecto plantea en los próximos años ampliar el cubo a las instituciones, ¿sí? Porque nosotros de verdad queremos que no sean solo los de las 10 instituciones, sino que todo el mayor número de estudiantes de Choco tengan la posibilidad de participar en programas como este para que nosotros estemos abriendo a ellos la puerta al mundo, miremos cómo ellos pueden conseguir cosas y no dejarnos pensar que porque tenemos dificultades económicas nosotros no podemos progresar, no podemos sobresalir. Y sobre todo que se está valorando mucho el rendimiento académico, que los estudiantes se den cuenta que ser buen estudiante vale la pena. Claro que sí. ¿Algún alumno de los tantos que fueron de los 20 más destacados que otros? ¿Están qué? ¿Algún alumno de los 20 que fueron más destacados que otros, más piloso, más metido en el puerto? Sí, vean, estos niños los dejaron aterrados, a todos los dejaron aterrados porque todos en uno aspecto u otro mostraron sus capacidades, su parte humana, la parte de conocimiento. De verdad que nosotros nos quedamos contentísimos porque ellos han dejado el bien en alto el nombre de sus instituciones y el nombre de Choco. Pues profesora Julio, me voy a agradecerle por atendernos, suerte en lo que ya queda de esta buena experiencia para los jovencitos y nos los saluda de parte del canal RTD que sigan para adelante y que sigan representando bien al departamento de Choco. Gracias. Si el tiempo nos permite, yo quiero comentarles algo más sobre el proyecto. Bueno, en este momento aquí en el Colegio San Ignacio de los Yola, nosotros una de las estrategias es conseguir colegios de alto nivel académico, reconocidos a nivel nacional e internacional, nos apadrinen a colegios en el Chocó. En este momento yo estoy acá, estamos acá con los docentes del Colegio Antonio María Clarence porque el Colegio San Ignacio lo seleccionó como padrino para apoyarlo y acompañarlo en el proceso del mejoramiento del rendimiento de su desempeño académico. Entonces, en el marco de ese proyecto también hoy la jornada es con los docentes del Colegio Antonio María Clarence. Claro, es muy importante. Porque la intención es trabajar desde los estudiantes y trabajar también con los directivos, los profesores porque el proyecto está haciendo un acompañamiento desde seis estrategias porque nosotros queremos de verdad en estos tres años que dura el proyecto mostrar que nosotros sí podemos llegar a la calidad y a estar entre los mejores colegios y tener entre los estudiantes los mejores estudiantes del país. Claro que sí, y eso es posible. Todo en la vida es posible. Pero hay que ponerle también la voluntad de parte de todos, docentes, alumnos, directivos, secretarios de educación, en fin, para que estos sean buenos proyectos y adelante. Profesora, y el Clarence está cumpliendo 60 años entre poquito, entonces más que un agrado para una institución como la Antonio María Clarence. Profesora, agradecerle. Que pase buen día. Bueno, muchas gracias a usted. Ahí estaba la profesora Carmen Ludic de la Universidad Tecnológica del Chocó que anda con 20 jovencitos de diferentes instituciones educativas del departamento del Chocó en el San Ignacio de Loyola, una institución que tiene buena calidad educativa y demostrando del Chocó que tenemos cómo, tenemos con qué, con nuestros jóvenes. Simplemente los jóvenes también deben entender de que si estudian, se preparan, se ponen las pilas, pueden representar bien al Chocó y salir adelante. Ojo con esos jovencitos. No pierdan el tiempo en ociosidades, no pierdan el tiempo en cosas que no los van a llevar, sino a muchos que ya están allá a la muerte. Otros en la cárcel, por no estar pendiente, metido en la cabeza, que hay que trabajar. Don Juan Gabriel Torres, vamos a la pausa y cuando vengamos usted tuvo la oportunidad de hablar con la doctora Yajira Ramírez para que nos cuente en detalle qué fue lo que ella hizo con la gente, los asesores de las embajadas europeas. Sí, vamos a hablar también sobre el tema del PAE. El PAE. Ahí el PAE, ¿no? Ya está en manos de algunos alcaldes. Sí, señores. Pocas las que se quedaron por fuera, pero fue por cuestiones ya internas de la administración. Queremos que les vaya bien a estos alcaldes con el PAE. Dios quiera. Sí, porque eso tiene sus... Enredo de ocho de la mañana, vamos a la pausa. Ya regresamos con más información. Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Tendones, Ligamentos y Músculos del Cuerpo Julio César Puten Rojkovich, Médico Oficiatra Harold Hoyos Urrutia, Especialista en Reemplazo Articular de Cadera y de Rodilla Roger Aleaz Madrid, Ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado, Especialista en Ortopedia de Columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, fluxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta número 2912 Teléfono 320-672-9448 Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro es un sufrimiento Ese punto de giros estaba lejísimo A mí, que me manden por Supergiros Hasta su plata prefiere Supergiros El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chance del país ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Este año, la Secretaría de Educación Departamental del Chocó trabaja con las cuatro líneas estratégicas de Educación con calidad, cobertura y equidad Buen gobierno y transparencia y alianzas estratégicas para llevar a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes chocuanos una educación pertinente, de calidad y enmarcada dentro de condiciones dignas Igualmente, estamos enfocados en el fortalecimiento institucional mediante la promoción de valores como la ética la eficiencia y la transparencia en cada una de las acciones emprendidas por nuestros funcionarios Ustedes, los chocuanos, serán nuestros mejores aliados en este camino Gracias por su compromiso con la educación Secretaría de Educación Departamental del Chocó Administración Temporal para el Sector Educativo La meta es la excelencia Para prevenir el paludismo, tenga en cuenta estas recomendaciones de la Secretaría de Salud Departamental del Chocó Si presenta síntomas como escalofríos, dolores de cabeza y fiebre intensa acuda de inmediato al centro de salud más cercano No se automedique Muchos medicamentos hacen salir negativas las muestras para diagnosticar el paludismo Luego de recibir los medicamentos, siga las recomendaciones del médico de manera estricta Vele porque en su comunidad no existan charcos o aguas estancadas Lotes amontados que sirven para la procreación del mosquito transmisor Prevenir el paludismo es asunto de todos Por ello, facilite la labor del personal del programa de enfermedades transmitidas por vectores Y de la Misión Médica Campaña de la Secretaría Departamental de Salud Y de la Gobernación del Chocó Oportunidades para todas las subregiones Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta número 2912 Teléfono 320-672-9448 3138 3138